Me encantan los hijos de... Laguna del carpintero, con tan pico te comparto, con tan pico te comparto, laguna del carpintero, laguna del carpintero, con tan pico te comparto, hablando yo de dinero, ya estoy lleno, ya estoy harto, en el ramo aguapanguero, hay más caimán que lagarto. ¡Vamos! 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 ¡Vale Karima! Veracruz, linda región, de la república entera, de la república entera, Veracruz, linda región, Veracruz, linda región, de la república entera, y de mis guantecas son, te panujo la primera, vas a patear este sol, no hay como una panuquera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!